Calidad de vida. Palabras importantes. Términos del Diccionario de Cáncer del Instituto Nacional del Cáncer. Calidad de vida. Disfrute general de la vida. Muchos estudios clínicos evalúan los efectos del cáncer y su tratamiento en la calidad de vida. En estos estudios se miden aspectos de la sensación de bienestar y la capacidad de una persona para llevar a cabo actividades de la vida diaria. Aprenda otras palabras en cancer.gov, diagonal español, diagonal diccionario, NIH, Instituto Nacional del Cáncer.